Con total éxito se llevó a cabo encuentro entre el gobierno y la población adulto mayor del municipio. 1.500 abuelos de diferentes centros vida se concentraron en exueventos para celebrar la fecha de la Navidad. Muy contento este gobierno desde que inició su mandato ha estado muy preocupado sobre todo por el bienestar, la salud y la gran compañía de todos estos abuelos. Muy feliz de verles la cara de alegría que tienen. La actividad de integración contó con eventos culturales, recreativos y gastronómicos. Ellos están muy bien atendidos, hoy tienen su respectivo almuerzo y muy contentos. Eso lo llena uno de satisfacción y este gobierno siempre estará pendiente de todos ellos. El alcalde encargado de Barranca Bermeca, Fernando Andrade, asistió al encuentro, donde cientos de hombres y mujeres, a pesar de su edad, disfrutaron del evento. Va a seguir aportando tanto en recursos económicos y sobre todo en compañía, porque es que en esta edad ellos necesitan realmente tener ese respaldo y lo va a tener. La actividad fue liderada por la Secretaría de Desarrollo Económico y Social, despacho que coordina el programa Adulto Mayor en Barranca Bermeja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!